Hola maestras y maestros, les comparto el formato de plan de aprendizaje en casa ya listo para que lo edites, lo trabajes, lo imprimas y todo el proceso. Te voy a dejar el enlace este en la descripción del video, así como el primer comentario fijado para que tú te metas a mi página web y vas a encontrar formatos, presentación para el consejo técnico extraordinario. Ahorita estoy trabajando, ya hice el análisis y resumen. Ahorita voy a subir el plan de aprendizaje aquí y lo vas a poder descargar sin ningún problema. Entonces si ya me has seguido, tú sabes que esto se autoadapta sin ningún problema. Entonces aquí lo que vamos a hacer, aquí mira lo tienes, es espacio para que tú escribas. Por ejemplo, el día 1 y 2 son los que sugiere la CEP, tú escribes el día 3, la materia puede ser ciencias, no sé, o geografía, o formación cívica, o conocimiento del medio, dependiendo de qué seas. Puedes poner todo, recuerda que es autoadaptable. Plan de trabajo para el grupo, actividad o recursos. Si tienes una actividad, aquí la pones, si tienes dos actividades, las pones, y si tienes tres actividades, las pones sin ningún problema. Yo, te doy un consejo, yo estoy trabajando tres actividades al día para mis alumnos. Entonces, pero si tú quieres poner muchas instrucciones, por ejemplo, mira, se autoadapta. Esa es la característica que se da autoadaptar. Entonces, aquí dice orientaciones para que las familias favorezcan la crianza de los hábitos. Entonces, yo aquí, no lo puse en el primero, no sé por qué lo puse en la última hoja. Pongo estos, tener un horario para levantarse a dormir, iniciar actividades de 9, dar descansos de 5 a 10 minutos. Puede ser las pausas activas, establecer horario de juegos y recreativas. Entonces, tú puedes aquí escribir, bueno, me regreso a este. Tú puedes escribir las orientaciones que gustes. Y como siempre, vuelvo a decir, se va a autoadaptar a las necesidades tuyas. Entonces, ahí está. Aquí, donde pongo suscríbete a mi canal, tú lo puedes borrar sin ningún problema. Y poner, por ejemplo, este, profesor, profesor, no sé, Alejandro Duarte. Para que no pienses que no se va a borrar eso, lo puedes corregir. Te pongo varias, en este caso, varios espacios. Cada 1, 2, 3, 4, 8, 12, hasta 10. Para que pongas 16 días, no sé, por si tienes, sientes que no te alcanza. Yo sé que son 9, pero por ahí te pongo yo más espacios. No sé, usa los que tú consideres. Y aquí también se puede cambiar el número. Por ejemplo, escuela primaria Jesús Romero Flores, etcétera, etcétera. Entonces, todo se puede modificar. Eso es para que tú pienses actividades o recursos. También puede ser un número 4, un recurso. Por ejemplo, puede ser matemáticas. Y puedes poner el enlace de algún video. De algún video. Por ejemplo, yo tengo el video sobre cómo enseñar a multiplicar, cómo enseñar fracciones. Tengo algunos, pero aquí puedes poner algún enlace a YouTube para que lo vean. Entonces, aquí puedes tener recursos o puedes manejar los recursos que te pone el enlace. Claro está que en la reunión de consejo tú vas a establecer qué materias son las indispensables con actividades sencillas que puedan realizar tus alumnos. Ahora, si tú lo que quieres, perdón, ahora aquí están las fichas de trabajo. También te sugieren que diseñes fichas de trabajo. Aquí está un ejemplo de una ficha de trabajo con su asignatura, español, la ruta del sabor, etcétera. Tiene sus actividades. Aquí te pongo a escribir algo, borra. También puedes poner, por ejemplo, que tú lo hiciste. Por ejemplo, profes. Aquí podemos poner el nombre del maestro. Alguna frase, por ejemplo, de cuida tu salud. No sé, lo que tú consideres. Aquí ustedes pueden poner. Recuerden, estos espacios azules se marcan para que sepas que se puede editar, pero no van a salir a la hora de imprimir o a la hora de guardar. Inclusive lo estoy llenando en línea, si ustedes se dan cuenta. Y aquí lo pueden despegar sin ningún problema. Entonces, aquí básicamente, por ejemplo, aquí asignatura. Vamos a poner matemáticas. Actividad. Por ejemplo, si tú pusiste contesta la lección 18 del libro, manos a la obra. Es como dice. Entonces, uno, ¿qué es lo que van a hacer? Yo aquí te recomiendo que les detalles. Por ejemplo, ve el video de YouTube, tal, sobre, a lo mejor para que refuerce el algoritmo de matemáticas. O dos, este, haz un canto con tu mamá, etcétera. O tres, o cuatro. Todas las actividades que tú quieras poner. O la secuencia de explicaciones, la puedes poner. Y recuerda, se va a autoadaptar a tus necesidades. Acá ya hay un ejemplo de una actividad. Mira, por ejemplo, manos a la obra. Este, lee la lección 25 de ciencias naturales y contesta estas preguntas. O dale las sugerencias al padre de lo que puede ayudarte a hacer con estas fichas de trabajo. Pongo fichas de trabajo. Pongo bastantes. Pongo, creo, 10, 11 fichas de trabajo para que tú las hagas. Entonces, así vamos a hacer nuestro plan de aprendizaje en casa con este formato. Es súper sencillo de manejar. Por ejemplo, aquí vamos a poner día 5, historia o conocimiento del medio. Conocimiento del medio. No sé, a lo mejor realiza una visita virtual al parque o por Google Maps. Yo que sé, ustedes tienen la creatividad para hacer. Ustedes pueden poner las actividades y recursos sin ningún problema. Y algunas actividades pueden realizar su ficha. Si creen que no quedan claras, pues utilicen lo que siguen haciendo la ficha de trabajo para que el padre comprenda lo que va a hacer. Entonces, yo creo que con estas 10, 12 paginitas puedes hacerlo sin ningún problema este proceso para tu plan de aprendizaje en casa. Y bueno, de mi parte sería todo, no sin antes recordarte que te puedes suscribir a mi canal, darle me gusta, déjame tus comentarios y espero que estén muy bien de salud y hagamos lo que nos corresponde a nosotros, nuestro trabajo desde casa. Apoyemos a nuestros alumnos, te dejo algunos videos sugeridos. También hay otras opciones muy variadas como trabajar con el WhatsApp, trabajar desde lo que van a sugerirte en la ficha de consejo Teams o de Google Classroom. Hay muchas opciones, pero tú analiza la situación de tu contexto. Si puedes mandarles estas fichas impresas mejor o si tu contexto pueden buscar internet, a lo mejor se los mandas directamente en WhatsApp o por correo electrónico. Hay muchas maneras de trabajar estos procesos. Te recuerdo, el enlace va a estar en la descripción del video, en el primer comentario fijado para que descargues sin ningún problema estas actividades. Comparte para que lleguen más maestros, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.